El 30% de la información de la que se nutren los argentinos tiene su origen en Clarín. Y además de eso, también hay acciones que dan desde la industria alimenticia en adelante. Es un gran poder económico y que representa además intereses claros de una clase dominante en el país. La gente no sabe que Clarín tiene tanto, tanto poder. Imagina que es muchísimo, pero no tienen el ejercicio y el conocimiento de saber que en cada una de las cosas de su vida está Clarín. Cuando prenden el televisor, cuando prenden la internet, cuando su hijo recibe una computadora del gobierno de Buenos Aires, son parte de la vida, de lo cotidiano, y eso la gente no lo sabe. El grupo Clarín es un diario que empezó de cero. Compitiendo con los líderes. Y tuvo la impertinencia de crecer. Bueno, Clarín fue fundado en 1945. La innovación que tenía era que fue el primer diario tamaño tabloide que se hacía en Argentina y uno de los primeros que se hacía en el mundo. Pero fue un diario que no marcó mucha presencia hasta después del 55. Lo que sucede a partir del 16 de septiembre de 1955, que es cuando Perón es derrocado por los militares, Clarín, de un día para el otro, pasa a ser totalmente cómplice de la dictadura militar, primero de Eduardo Donardi y después de Pedro Eugenio Aramburu, y después Clarín siguió siendo cómplice de los sucesivos golpes de Estado que hubo en la Argentina durante el siglo XX. O sea, Argentina era un país donde prácticamente del 55 al 83 se suceden golpes militares casi a un ritmo de uno o más de uno cada dos o tres años. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Si hay algo que se repite de la situación y de la relación de Clarín con todos los golpes militares, es que parecía que los golpes militares llegaban casi del cielo por un factor meteorológico y no que derrocaban un gobierno constitucional. Entonces, cada vez que asumió un nuevo gobierno militar, si uno ve la tapa de Clarín, dice, asumió. O el caso más famoso es el del año 76 que puso nuevo gobierno, como si de repente no hubiera una interrupción de un gobierno constitucional y democrático votado y se impusiera una dictadura militar. Lo mismo pasó finalmente con el golpe del 76. Y en este caso, el pago que ellos obtienen a partir de este respaldo es el negocio de papel prensa. De esta manera, Clarín junto con la Nación se asocian, Clarín como un socio mayoritario y una parte muy minoritaria del Estado y se convierte y controla el monopolio del papel para periódicos en la Argentina. Si hay que poner un punto histórico donde este grupo empieza con la vocación de monopolio, tiene que ver con la sociedad y la apropiación de papel prensa. El que controla el papel controla la palabra. Y esta empresa, Papel Prensa, que era la única empresa, y sigue siendo, que produce papel, era propiedad de una familia, familia Greiber. En 1977, el 9 de marzo, Lidia Papaleo, mujer de Greiber, firma el último papel que necesitaba Mañeto y Mitre para quedarse con Papel Prensa. Toda la familia Greiber es secuestrada por la dictadura militar. Y los interrogatorios que se le hacen a la familia Greiber ya secuestrada, son en conjunto y son compartiendo información entre los militares y los directivos de Clarín. Entonces, ellos se quedan con Papel Prensa y ahí fundan una parte incipiente de lo que ahora es un verdadero imperio. Es el momento en el cual, con un pacto de silencio por sangre, se asocia con la peor dictadura, la más genocida, dándole todo lo que le puede dar desde las páginas de su diario para no hablar nunca de una desaparición, para no hablar nunca de las torturas y de los asesinatos. Por esos años, la dictadura militar en la Argentina secuestraba, torturaba y asesinaba a miles de personas. Hay 30.000 detenidos desaparecidos en la Argentina, cientos de miles de exiliados y 500 bebés robados, nacidos en centros clandestinos de detención. Clarín fue cómplice de silenciar esos crímenes de lesa humanidad. Clarín llegó a publicar en la época de la dictadura que a los detenidos secuestrados políticos, obviamente no los llamaba secuestrados, sino detenidos políticos, los llevaban a un lugar de rehabilitación que era como parecido a un hotel, donde había psicólogos, médicos que los atendían, lugares en que miraban los jardines y hacían trabajos manuales. Era una nota totalmente mentirosa, esos lugares nunca existieron. Lo que hubo acá es centro clandestino de detención, de tortura, que psicólogos ni recuperación ni nada fueron los desaparecidos. Y eso salió publicado en Clarín. Cuando había abuelas y madres que buscaban a sus hijos y a sus nietos, o sea, a los bebés nacidos en los campos de concentración, Clarín titulaba que los guerrilleros entregaban a los niños y niñas o los usaban como escudo para defenderse de los combates. Cuando en Malvinas se estaba perdiendo, se estaba sometiendo a chicos de 18 años a una guerra totalmente irracional, para Clarín estábamos ganando. Entonces, esta transversión de la realidad hizo que la dictadura también durara, el tiempo que durara, y tuviera el consenso social que de hecho en su momento tuvo. Impacto económico, la mejor alternativa para estar al día del acontecer económico de América Latina y el mundo. El análisis más completo del panorama financiero internacional. Estadísticas, indicadores económicos, y sobre todo, cómo influye eso en el accionar de nuestros pueblos. Impacto económico. De lunes a viernes en sus 12 emisiones. Solo por Telesur. Que luchamos para constituir la unión nacional. Afianzar la justicia. Consolidar la paz interior. Proveer a la defensa común. Promover el bienestar general. Y asegurar los beneficios de la libertad. Para nosotros, para nuestra posteridad. Y para todos los hombres del mundo. Al llegar la democracia, esos, ya muy fuertes, en el posicionamiento que tenían con papel prensa, prácticamente aniquilada la competencia del periodismo escrito, y con un poder mayúsculo y con un poder mayúsculo comienzan a querer expandirse y compran ilegalmente Radio Mitre. Radio Mitre. Mitre informa primero. Panorama. La compra de Radio Mitre no se podía hacer, era ilegal. Esos empiezan a presionar para que Alfonsín eliminase el artículo 45 que impedía de la ley de radiodifusión de la dictadura, que impedía que fuesen dueños de medios televisivos y radiales quienes tenían diarios. Alfonsín se resiste a las presiones, con lo cual inmediatamente Clarín pasa a ser un opositor rabioso del gobierno alfonsinista. Alfonsín es el primero que pone a Clarín como figura política. Donde en un discurso que se pasa por todos lados, Alfonsín habla claramente de cómo este diario se preocupa en mostrar las miserias y obviamente en generar más desestabilizaciones. Yo les pido que vean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Si el pueblo y la nación fueran lo que el Clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros. El problema de Alfonsín termina en una gran crisis de especulación financiera, de corrida, de saqueos y de pelea con el establishment. Alfonsín es derrumbado por una especie de coalición sindical, eclesiástica y mediática que termina con su gobierno antes de tiempo, con todas las dificultades de la transición. Y apenas asume Carlos Menem, que es una presidencia con una política económica muy neoliberal, digamos un capitalismo salvaje, desreguda toda la economía en la Argentina, lo primero que hace es concederle a Clarín la derogación de este artículo 45. Menem les da la legalidad de Radio Mitre, y la primera privatización de Menem, que fue el rey de las privatizaciones, es Canal 13. Y aparece la televisación del fútbol. Con la patente de Corzo de ser dueños del fútbol, comienzan a andar por el país, comprándose los canales. Tenían la llave de ese negocio. Nadie podía transmitir fútbol, solo ellos. ¿Cuál era el mecanismo? Muy sencillo. Iban a una localidad y a una de las dos le vendían el negocio del fútbol. Por supuesto, la gente se pasaba a la empresa, a la empresa que tenía el fútbol. La otra empresa que no podía pasar fútbol, que no se le iba a vender Clarín, quebraba. ¿Qué hacían ellos? No terminaba la cosa. Le sacaban los derechos del fútbol a la empresa esta, que era la que yo le había dado en un principio. Se la daban a la quebrada, que la compraban ellos a precio vil. Hacían quebrar a la otra empresa y se quedaban con las dos empresas. Estamos hablando de, depende de la fuente, entre 120 cables y hasta, se llega a decir que son 200, 240 cables. El gobierno de Menem entrega, en privatización, este canal, que antes era del Estado, y recibe del Grupo Clarín una enorme cantidad de elogios. Clarín, básicamente, aplaudió desde los editoriales y desde otras páginas la política privatizadora del menemismo y la política neoliberal. Me costaba mucho encontrar en las noticias del Grupo Clarín de la década del 90, era la visión sobre lo que estaba ocurriendo en la Argentina social. Lo que estaba ocurriendo con los centenares de miles de trabajadores que quedaban despedidos de sus trabajos. El desastre que ocurría en muchísimos pueblos y ciudades del interior, con el tema del desguace del ferrocarril y de una serie de empresas que quebraban, o que eran privatizadas y reducidos de su personal, Clarín en eso no hacía notas ni investigaciones. Cuando la desesperación de muchos sectores populares frente al desastre social y la pobreza que empezaba a crecer, llevó a que en muchos lugares de la Argentina la gente saliera a cortar las calles, las rutas, los puentes, para que algún medio se ocupara de ellos, porque si no cortabas la ruta o no incendiabas algo, nadie te mandaba una cámara. Recién ahí Clarín y otros medios también empiezan casi obligados a prestarle atención a esto. ¡No se va, no 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 se va. Cuando estalla la crisis social, económica y financiera, sobre todo en la Argentina del 2001, Clarín estaba enneudado en dólares en una época donde había una paridad ficticia entre el peso argentino y el dólar de uno a uno. Cuando esa paridad se rompe, Clarín tenía ingresos en pesos que valían ya mucho menos que los dólares. ¿Qué logra Clarín en ese momento para no fundirse frente a esta situación? Logra que el gobierno provisional de Eduardo Dualde impulse y sanción una ley que se llamó Ley de Bienes Culturales, pero que en la jerga se la conoció como la Ley Clarín, que impedía que cualquier acreedor externo se quedara con más del 30% de cualquier empresa que se considerara un bien cultural. Y dentro de esa ley, los medios de comunicación estaban incluidos como bienes culturales. ¿Qué lograban con eso? Que ningún empresario extranjero o algún grupo financiero extranjero que le hubiera prestado dinero a Clarín pudiera quedarse con más del 30% de Clarín. Y a través de eso uno puede imaginar todas las transas que habrán habido en el medio, todos los negocios en el medio. Pero los movimientos piqueteros y la conflictividad social seguían en alza. Y la marcha del 26 de junio en realidad lo que hizo fue unir a las diferentes agrupaciones piqueteras, que se unieron todos y salieron a reclamar ahí en el puente Porredón. La movilización iba mucho más allá de la comida diaria o del trabajo. Era la dignidad. Y aquellos que queríamos tener la posibilidad de soñar otro país. Y a nosotros nos paramos. Y a nosotros nos paramos. Un fotógrafo de Clarín había ido a cubrir el evento y tenía en su cámara digital la secuencia de fotos que demostraba que Costegui y Santillán habían sido asesinados por el comisario Franchiotti. Clarín al día siguiente titula, y es un titular muy famoso, la crisis causó dos nuevas muertes. De nuevo como si fuera una crisis que no se sabe por qué se genera ni quién la genera, como si fuera un fenómeno meteorológico, de repente cae una crisis del cielo, Clarín ha dado su versión y ha dicho que se equivocó, que fue un título desafortunado, que no sabían, que es lo peor, han mentido y han dicho que no sabían lo que efectivamente había sucedido, pero ellos publican en tapa debajo de ese título una foto que se ve en todas figuras como fantasmagóricas, que es una del medio de la secuencia, con lo cual ellos sí habían visto la secuencia entera y habían elegido esa foto y sabían efectivamente lo que había pasado. Lo que uno termina entendiendo de por qué Clarín titula la crisis causó una nueva muerte, si no la policía asesinó dos personas, o el gobierno de Duvalde, como podrían haber titulado, asesinó dos personas, se entiende también por el acuerdo que tenían con Eduardo Duvalde de acompañamiento político, por distintas razones, una razón seguramente fue la ley de bienes culturales, esa es una de las formas de entender ese titular, que es realmente una de las aberraciones más grandes que ha hecho el periodismo desde que yo tenga memoria. Y la muerte de Max y de Darío no fue la crisis, fueron las fuerzas represivas del Estado, comandadas por una clase dominante a la cual Clarín representa y él cuenta la historia de ese lugar. Sigo recorriendo la ruta musical de Latinoamérica y el resto del mundo. Sigo descubriendo los ritmos y la cultura que mueven a nuestros pueblos. MP3, música para el tercer milenio, todos los sábados, solo por Tele Sur. No es necesario hacer un detallado repaso de nuestros males para saber que nuestro pasado está pleno de fracasos, dolores, enfrentamientos, energías malcastradas en luchas estériles, al punto de enfrentar seriamente a los dirigentes con sus representados, al punto de enfrentar seriamente a los argentinos entre sí. La relación entre el gobierno de Kirchner y Clarín también tiene dos etapas. Una primera etapa que es la asunción de Kirchner y esta especie de romance de esos dos primeros años que duró un poquito más entre Clarín y el gobierno, cuando se produce la ruptura, en el 2008, cuando el gobierno decide tomar ya algunas medidas que tienen que ver con tocar algunos intereses, intereses económicos, para poder redistribuir la riqueza. Y bueno, una de esas medidas que se tomaron fue la de impulsar una cuota mayor al porcentaje que pagaban de retenciones los exportadores de granos, sobre todo la soja. Y en ese momento el grupo Clarín toma posición, y toma una posición clara a favor de esa corporación agraria, de los patrones del campo, que estaban poniendo en cuestión esta política que estaba impulsando el gobierno. El grupo Clarín pone toda su artillería al servicio de esta política. Es decir, coloca el cable, coloca todos los diarios, coloca las radios, coloca todos sus periodistas a trabajar en función de, digamos, de optimizar lo poco o lo mucho que esta corporación estaba haciendo. Era, de alguna manera, el portavoz de la oposición y la portavoz del campo. ¿Y eso qué hace? Hace que se reproduzca el discurso, y entonces lo hace mucho más sólido. Fue muy difícil esa disputa. Si hubiéramos estado 30 años atrás, esto hubiera sido un derrocaliento, sí hubo la duda, hubo el pescado. Ese campo, que era el sentido que le habían puesto a los medios de comunicación, tenía detrás a grandes empresas anunciantes de los medios de comunicación y a los mismos medios de comunicación como operadores. Por ejemplo, el caso del diario Clarín, el grupo Clarín y el grupo del diario La Nación, son socios en la mayor exposición de temas agrícolos y ganaderos de la Argentina. Esto es parte de lo que los medios se han convertido en los últimos años. Se han convertido en la fachada, en el área de relaciones públicas, en el área de negociación con los gobiernos y con las sociedades, de grandes corporaciones empresarias que están en muchos otros negocios que no tienen necesariamente que ver con la comunicación. Los medios de comunicación hoy terminan siendo operadores, sea políticos o sea económicos, de intereses, sean políticos o sean económicos, de sus dueños. Y han dejado de ser, desgraciadamente, los medios a través de los cuales los ciudadanos acceden a información veraz, a información chequeada, a información que tenga que ver con lo que realmente sucede en un país. El grupo Clarín pasó a partir de ese instante a de alguna manera marcarle la agenda a la oposición política y marcársela con un sentido destituyente muy claro porque era una agenda sin alternativas. O sea, no es una agenda donde yo te discuto un tema para tratar de ganarte la discusión sobre este tema. No, te planteo este tema para desgastarte para que te vayas. Clarín perdió toda la chaveta desde el punto de vista profesional. Dejó de cuidar las normas básicas del periodismo. A partir del 2008, cuando los velos empezaron a correrse y gran parte de la sociedad argentina vio realmente lo que era Clarín, Clarín empezó a ser una gran mentira y por eso el eslogan de Clarín miente ha aprendido en un gran sector del pueblo argentino. En ese contexto, algo que en el año 2004 había empezado, que eran los 21 puntos por la radiodifusión democrática, grupos de militantes, así como existían los militantes por los derechos humanos, existían los militantes por una comunicación antimonopólica y popular. Vestor Kieber y Cristina Kieber le dan envión a esos grupos. Esta lucha con los puntos por la democratización, con un amplio trabajo de muchas organizaciones sociales, genera de alguna forma la base sobre la cual luego se concibe el proyecto de la nueva ley de comunicación audiovisual. El gobierno fue bastante valiente y avanzó en una ley que lo que establece como principios básicos es primero la no concentración, el intentar que en la actividad de los medios de comunicación no haya concentraciones monopólicas, no haya posiciones dominantes de ningún grupo que puedan condicionar a la sociedad. Este es el planteo básico de esta ley. Pero hay un segundo aspecto de esta ley que viene muy pegado a este, que es que si yo lo que quiero es que no haya concentración, lo que tengo que propiciar, y es lo que hace la ley, es la aparición, el surgimiento, el crecimiento de nuevos actores en la comunicación que puedan ser capaces de llevar adelante medios de comunicación, producir contenidos, trabajar en los medios de comunicación. Democratiza mucho este ámbito que estaba muy circunscripto al negocio privado solamente, y eso por la presión que hacía Clarín en forma permanente. Bueno, el grupo Clarín lo que plantea es que es un ataque de gobierno, que es un hostigamiento de gobierno, que se restringe la libertad de expresión. Esto no es así, por ejemplo, la Autoridad Federal de Servicios de la Comunicación Audiovisual dio un listado de 20 empresas con la justificación de por qué se deberían adecuar, y de esas 20 empresas, 19 presentaron su plan de adecuación voluntaria y tienen compromiso y buena voluntad de adecuarse a lo que establece la ley. Los únicos que han quedado afuera es el grupo Clarín, y la justicia se lo permite. ¿Qué ha sucedido en este tiempo? Bueno, ha sucedido que el grupo Clarín ha demostrado su poder de fuego en el ámbito judicial, logrando que una iniciativa que está votada en el Congreso, esa ley no se le pueda aplicar a ellos, justamente en el aspecto de propiciar que los grandes monopolios se desestructuren. Esto que se ha llamado desinversión en algún momento. Esto da idea del peligro que constituyen estas corporaciones, estas grandes corporaciones mediáticas, para la democracia, para las instituciones democráticas. Ojalá que por ahí a fines de 2013 podamos decir que en la Argentina algún tribunal decidió ponerle freno a Clarín y la ley de medios empieza a aplicarse, y por ahí en el 2014 tenemos el inicio de la democratización de los medios audiovisuales en la Argentina y que podamos empezar a escuchar otras voces. Pero ojalá podamos decir en la Argentina y en otros países de Latinoamérica que se está haciendo otra comunicación, que se está haciendo otro periodismo, que ponga más el acento, los ojos y la mirada en lo que le pasa a los sectores populares y a las necesidades de los sectores populares que en vender, vender, comprar, vender, vender, comprar. ¡Gracias! ¡Gracias!